¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es el Top 100 del Metal Mexicano 2022. Los saluda Alfredo Chávez de Sobrecarga Radio. Estamos transmitiendo desde Puebla, Puebla, México para todo el mundo en este viernes 23 de diciembre donde hemos llegado a la recta final en este enlistado de 100 bandas mexicanas y de sus respectivos videos. Ya sea que hayan realizado un video lírico, un visualizador, que hayan grabado su video en un set de filmación o en algún escenario natural. Pero para quienes aún no nos conocen, Sobrecarga surgió originalmente como un programa de metal que se transmitía en radio tradicional en algunas estaciones de FM tanto de Puebla como de Tlaxcala. Ahora desde el 2015 lo realizamos por internet y el próximo 2023 vamos a cumplir 29 años de dar difusión al metal nacional e internacional. Ya sea con las entrevistas que realizamos a las bandas que participan con nosotros como en los videos que publicamos en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal es Sobrecarga969. Regálenos una suscripción, un me gusta, un comentario en alguno de los videos que están ahí para ustedes. En Facebook también estamos como Sobrecarga969 o pueden escribir Sobrecarga Espacio Radio. Síganos ahí y regálenos un me gusta en alguna de las publicaciones que tenemos día con día. También tenemos cuenta de Instagram. La cuenta es Sobrecarga-radio. Y dicho todo esto, para mí es un honor y un placer poder presentarles los 10 primeros lugares de este conteo. Lamentablemente no podemos dar un galardón o un premio físico a las bandas, pero sí estamos haciendo un reconocimiento a su esfuerzo y dedicación de poner la escena del metal mexicano en alto. Pero antes, si me lo permiten, quiero dar las gracias a mis compañeros que hacen posible que este proyecto se lleve a cabo. Saludo a Armando Castellanos de Moshpit, a Carlos Márquez del Mal del Perro, a Jesús Álvarez del Llamado de la Bestia, a Carla Absalón de la Magia Absalón, a Javier Gamboa de Naked Lunch, a Julio Solórzano de Reina el Metal, a Waldo de Balagardones, a Moisés Ponce de Funeral Sign y a Fernando Trejo de Mexa Headbangers. Que sin ellos, de verdad que esto no sería posible. Si me lo permiten, vamos a dar comienzo a este conteo. En la posición número 10 se encuentra la banda Symbiotic de León Guanajuato, quienes desarrollan un death metal muy técnico y muy melódico. Hemos tenido la oportunidad de verlos tocar acá en la ciudad de Puebla. Ellos se formaron en el 2012, tienen tres discos larga duración. Y la alineación hasta el momento es la siguiente. Mauricio González en la batería, Cristian Medina en la guitarra, Osvaldo Hernández en la segunda guitarra, Carlos Mares en las vocales y Gerardo Barajas en el bajo. Lo que vamos a presentar de ellos en video es el tema Triumph and Demise de su tercer disco titulado Ars Moriendi. O lo que es lo mismo, el arte de morir de este año. Al parecer no tienen sello discográfico hasta el momento, al menos que estemos equivocados en la información o atrasados en la misma. Pero ustedes se van a enganchar inmediatamente con los riffs melódicos y las diferentes tesituras vocales que desarrolla Carlos Mares. Que por momentos me hizo recordar a la banda noruega Extol. Ellos son Symbiotic en la posición número 10. El arte de morir de este año. El arte de morir de este año. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya estamos de regreso con ustedes en este conteo del Top 100 del Metal Mexicano 2022. Es el momento de presentarles quién ocupa la posición número 9. Pero si gritamos, ya llegaron los mariachis, seguramente sabrán de quién se trata. Pues sí, efectivamente, este lugar lo ocupa la banda Lethal Creation de Santiago de Querétaro, con su agresivo y energético metalcore. Es una de las bandas más reconocida, es una de las bandas más reconocidas dentro de la escena del metal nacional, no solamente por eso, sino también por su energía y creatividad, sobre todo su talento. También su vocalista, su vocalista Carlos Maldonado es uno de los vocalistas que son reconocidos en la escena del metal mexicano como uno de los mejores gritantes. Y también se da la tarea de instruir a nuevas voces. El video que vamos a presentarles es del tema Rabia que se desprende del disco Libertate de este año. Y el video fue producido por Pulver Films y dirigido por André Pulver de Lack of Remorse. En este video, pues podemos apreciar toda la fiereza y se antoja hacer el slam junto con ellos. Y no teniendo suficiente con un gritante, pues también participa Javier Trapero, vocalista de Tulcas. Así es que imagínense teniendo a estos dos vocalistas tan energéticos que nos van a poner a matear. Pues vamos a dejarlos con Lethal Creation y esto es Rabia en la posición número 9. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el mundo se está acabando y que mata, solo hay una vida, no hay más! ¡Sisimos la libertad por las venas! ¡Vamos a donde sea! El diablo está muerto y Dios también, se atrevieron a decir los que alcanza el. ¡Y se atrevieron a decir los que alcanza el. Nadie para decirnos que hacer El hombre está muerto y Dios también Se atrevieron a decirnos que hacer Se atrevieron a decirnos que hacer Nadie para decirnos que hacer Es mi manera de vivir esta mierda Jóndete, jóndete, jóndete Todo lo que quiero te va a cuestionar Esa debilidad hay de nadie más Y lo que siento tú lo sientes Hay de la libertad El diablo está muerto y Dios también Se atrevieron a decirnos que hacer Se atrevieron a decirnos que hacer Nadie para decirnos que hacer El diablo está muerto y Dios también Se atrevieron a decirnos que hacer Se atrevieron a decirnos que hacer Nadie para decirnos que hacer No El diablo está muerto y la gente Siempre está muerto y Dios también Este es el día de hoy donde no hayarios Estás decentes Másicosのは El diablo está muerto y el día Y por ti Somos después No tienes incluso que hacer En la vida 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 El hombre está muerto El hombre está muerto El hombre está muerto El hombre está muerto Y yo también Continuamos con el Top 100 Del Metal Mexicano 2022 Y vamos a dar paso A la parte bonita y romántica De este conteo Vamos a presentar en la posición Número 8 Ellos son Blind X O lo que es lo mismo El Maleficio Ciego Son de la ciudad de México Y etiquetan a su música Como Neometal Sinfónico Vamos a presentarles El tema Eleven Que formará parte de su álbum Debut En este video También pueden apreciar Lo bella Y la hermosa voz Que tiene su vocalista Sharon Portilla Que es mexicana Nacida en Fontaine Valley California Que tiene influencias musicales Como el bel canto Pues los dejamos con Blind X En la posición número 8 Regresamos En la posición 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 The mirror breaks a chord like water Disintegrating my reflection Cause I can't go on If I'm always afraid of breaking Cause I can't go on And every part of me has gone so long So long Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no ¡Gracias! 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 Continuamos con esto que es el Top 100 del Metal Mexicano 2022 y continuamos con más Metal Sinfónico y continuamos con más bellezas que engalanan esta lista ya les presentamos hace un momento a la hermosa Sharon Portilla con su proyecto Blind Ex ahora es el turno de presentarles a otra belleza más ella es Ana Fiori y su proyecto solista que ocupan la posición número 7 y lo que vamos a presentarles en vídeo se titula el día de la ira donde en este vídeo Ana Fiori personifica a un monstruo que vendría siendo como el verdugo que va a enjuiciar a toda la humanidad por todo el daño que le hemos hecho al planeta Tierra y también el daño que le hemos hecho a nuestros semejantes este vídeo fue producido por Allen Producciones y Ana Fiori ha estado muy activa en los festivales nacionales y también es vocal coach así es que sin más vamos a dejarlos con el día de la ira ella es Ana Fiori en la posición número 7 y 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 Ver caer la fe y el miedo que nos devoró Se que oculta la señal para olvidar la realidad Se acerca el final La otra forma de escapar a todo lo que vendrá Siente el daño que hemos hecho Siempre he juzgado lo ajeno Si miramos desde adentro Errar se vuelve perfecto Y solo así podrás cambiar Llegará el juicio final La vida va a volver jamás Surge la oportunidad para creer Que allá con varias Se acerca el final No habrá forma de escapar a todo lo que vendrá No habrá forma de escapar a todo lo que vendrá No habrá forma de escapar a todo lo que vendrá Puedo oír en el silencio Donde reencarna lo eterno Es la voz que llevas dentro La que al final surgirá Se acerca el final Busca solo la verdad La razón para existir Continuamos con esto que es El Top 100 del Metal Mexicano 2022 Ahora vamos a presentar Quien ocupa la posición número 6 Y este lugar le corresponde A la banda CRS O anteriormente llamados Cirrosis De Ciudad Obregón, Sonora Ellos desarrollan un death metal muy técnico Un death metal progresivo Con tintes group Tienen publicados dos trabajos discográficos El primero se llama The Collector of Truths Del 2019 Y en el 2021 lanzan El EP Light in Isolation Que no es más que la grabación De una presentación que tuvieron En un streaming Y miren lo que amablemente Nos hizo llegar la banda CRS Nos obsequió su EP Live in Isolation Y también nos dio otros ejemplares Para que se los regaláramos A los ciberescuchas De sobrecarga radio Vamos a presentar De CRS El video Del tema El enemigo Siempre he sido yo Que es su sencillo De este 2022 Lo particular de este video Es que fue hecho Como un storyboard Con animación Y lo que ejemplifica El video Pues es lo que Nos atrapa Como seres humanos Que el enemigo Está dentro De nosotros mismos Aquí los personajes Que combaten Son unos Guerreros Samurai Que vendrían siendo Pues nuestro yo Interno Y que al final de cuentas Si no Lo aniquilamos Pues él también Nos va a aniquilar A nosotros La historia Fue a cargo De Gabo Sandoval Y Sir Oz Y bueno Las vocales Corren a cargo De Sir Oz La guitarra Está a cargo De Francisco Chocchi Oros Y en la batería Está Octavio Ramírez Y en el bajo Se acaba de integrar Quello González Que también forma Parte De El trío Parasit Pues los dejamos Con CRS En la posición Número 6 El enemigo Siempre he sido yo Regresamos Hombros por hablar Totas La libertad Sangra Lo es por lo Y todo lo Voy a levantar Sobre tu mefro Que alma Vientes Contamina Lo es por lo Y todo chi Entra Te estoy, todo el rey, ven, no soy de pie yo, respiro, de todo, y se despegamos malos. Haré miedo a sus piedras Armado de paciencia que vea Y de mis dos morirá El enemigo se mencionó El enemigo se mencionó El enemigo se mencionó Que consume la envidia En pocos sosbías Siembra veneno Es poquita Todo nos puede dañar Todo lo hemos olvidado Tuve la pena que te quían Gánxica ¡Ve! 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 ¡No soy de piezo ¡Ve! 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 En cada dos manos Haré bien a sus piedras Al lado de la paciencia negra De la brisa... ¡Vaya! ¡El enemigo siempre tirado! Distribuyendo el ritmo HALE ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con esto que es el top 100 del metal mexicano 2022 Poco a poco nos estamos acercando a los primeros lugares Y poco a poco estamos por finalizar este conteo de 100 bandas mexicanas Que han desfilado desde el lunes 19 de diciembre Y va a concluir hoy viernes 23 de diciembre Vamos a presentarles quien ocupa la posición número 4 Este lugar le corresponde al trío Parasit de Guadalajara, Jalisco Quienes desarrollan un excelso metal instrumental Y aunque ellos han decidido que no quieren encasillar su estilo musical Pues forma parte del jazz, del metal progresivo, del DJ Así es que pues para quienes gustan de lo instrumental Háganse de los 5 discos que han publicado este trío Parasit Han estado de gira por Europa con Here Comes the Kraken Y le han abierto a bandas como Animal as Leaders en Guadalajara y en la Ciudad de México La alineación es la siguiente Cristian Gómez en la batería José Macario en la guitarra Y Queyo González en el bajo Que también ahora forma parte de la alineación de CRS de Ciudad Obregón Sonora Vamos a presentar de Parasit el tema en video del sencillo que acaban de publicar en este 2022 Y se titula Days of Disruption Así es que prepárense para matear y prepárense para lo inesperado Ya que estos señores de alguna manera se les tiene permitido el que puedan improvisar Ya que son excelentes músicos y excelentes ejecutantes Los dejamos con Parasit en la posición número 4 ¡Suscríbete al canal! 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 bandas mexicanas y para mí es un honor y un privilegio poder anunciarles que el tercer lugar lo tiene la banda intro till de la ciudad de México que se formó en el 2009 por cuatro bellas y rudas chicas que desarrollan un death metal bastante brutal tienen en su haber un demo cuatro eps y dos discos larga duración el creation of insanity salió en el 2018 y en este 2022 han estrenado el álbum adfectus ambos discos han salido por medio del sello mexicano concreto records de jalapa pero también tienen un contrato con el sello emancipation productions de dinamarca seguramente para atacar el mercado europeo han estado muy activas han estado participando en festivales masivos de aquí de nuestro país pero también han estado de gira por canadá y sudamérica y ahora que tienen el disco adfectus pues se lo van a llevar bajo el brazo para hacer una gira por europa tienen muy buena relación con bandas del género como el caso de suffocation así es que imagínense si no le aprenderán algo a este tipo de bandas y vamos a presentarles de intro till el vídeo del tema redemption que forma parte de este disco adfectus el vídeo fue grabado en los estudios jerico y fue producido por doc pound records pues los dejamos con intro till en la posición número 3 que tratamos con el contenido de los catalanes que en este momento a seguir atacando con la música a seguir a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 All my pain, the times goes by My scars remain Let me fall again Let me burn again All the fear is made away Burning up into the flames Let me fall again Let me burn again All the fear is made away Burning up into the ground All this day I feel inside You've been so silent suffering Darks of me, send me away Walking into the grave Break my fate, take me apart Burning up all my pain The times goes by My scars remain Let me fall again Let me burn again All the fear is fading away Burning up into the flames Let me fall again Let me burn again All the fear is fading away Burning up into the flames L Ku... L Ku... L Ku... ¡Gracias! 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 Ya que este proyecto está formado solamente por un integrante Que su sigla es M Lo llamaremos M Él es el encargado de la composición, de la música, de las letras, de la mezcla, etc Desarrolla un black metal de muy buena calidad y manufactura Digno de exportación Y poco a poco se está haciendo de un hombre en la escena del black metal en México Y un dato curioso Que mientras estaban grabando el video del tema Blackest Light Que viene en su disco Outshine Darkness del 2020 Pues estaban grabando en el bosque Estaban participando unos danzantes con sus velas Ya saben estos ritos que de alguna manera forman el performance para este video Y cerca de ellos estaban unas personas que se dedican a practicar el senderismo Estuvieron grabando pues todo lo que estaban realizando en esta coreografía Y pensaban que estaban haciendo un ritual satánico Después este video que se captó Pues empezó a recorrer las redes sociales Y se hizo muy viral Yo creo que tal vez le pudieron ayudar en lugar de perjudicarlo Y pues es muy curioso que de pronto algo que no tenías contemplado Pues te ayude a tener un poco de mayor proyección y de difusión Pues vamos a dejarlos con Tantum en el primer lugar Y lo que vamos a presentarles es el video Sees to Exist Que viene en el disco Advena Ellos ocupan o este proyecto ocupa el primer lugar de este Top 100 del Metal Mexicano 2022 Yo soy Alfredo Chávez de Sobrecarga Radio También síganos en nuestras redes sociales En Facebook, en Youtube y también en Instagram Y esperamos contar con su apoyo Para que exista un nuevo Top 100 del Metal Mexicano 2023 Desde aquí, desde Puebla, Puebla Les envío un gran abrazo Que tengan Feliz Navidad Y un próspero año 2023 Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 Losing part of the possessiveness Loveless in the sin Caught in all this void grave Nothing has to depart The time is to lose The time to lose to suffering Until suffering is to conquer No one can complete The wonder is supreme As one and each other Doesn't tend to admit Each second Each second Is infinite To die To die And it's standard And it's not Get closer To death ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!